Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy venimos con una comparativa entre el Samsung Galaxy S6 Edge y el HTC One M9. Vamos a ver estos dos terminales, que son dos buques insignia de este año 2015. Vamos a ver qué traen, qué diferencias hay entre uno y otro, y cuál es mejor comprar, porque son terminales que cuestan sus 700€. Entonces vamos a ver cuál cuesta, cuál cuesta, no, cuál es mejor para comprar. ¿Cuál de los dos dices? Bueno, pues con 700€ me decanto más por el HTC One M9 o me decanto más por el Samsung Galaxy S6. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chavales, como habéis visto Son dos terminales muy muy buenos Los dos, algunos tienen unas carencias Otros tienen otras El terminal como sabéis perfecto no existe Bueno aquí están los dos terminales Y bueno ya decidís vosotros Está en vuestro tejado decir ¿Qué hacéis? La verdad está en vuestro tejado decir ¿Qué hacemos? ¿Nos compramos el HTC One M9? ¿Nos compramos el Samsung Galaxy S6 Edge? O el S normal Si queréis ver la comparativa del HTC One M8 Y del Samsung Galaxy S5 La mejor comparativa que yo conozco Es esta, la voy a dejar por aquí Es de un canal que es mi canal preferido Es el canal de José Jacas Que tiene una edición de vídeo exquisita Y la verdad es que es un tratamiento de vídeo Y audiovisual que está bastante bien Lo voy a dejar por aquí Para que le echéis un vistazo Pues si decís, bueno No me interesa esta generación Me voy a la generación anterior Y me va a ver perfectamente Y nada, solo deciros que Si no estáis suscritos a mi canal Que os suscribáis Que le deis like al vídeo Si os ha gustado Lo podéis compartir en vuestras redes sociales Y nada chavales Como siempre me vuelvo a repetir Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se pueden suscribir al canal Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!